...prácticamente la actividad forestal a través de los consumos familiares por medio de la municipalidad donde se establece la regulación, es decir, a quién se le puede autorizar hasta 15 metros cúmicos que es lo que la ley establece por año, cuál también es la metodología para recuperar las áreas. Debemos de estar claros, claros, que el bosque es un recurso natural renovable, el bosque es el conjunto de árboles, y que por lo tanto, si nosotros como buenos pachilleros, como buenos guatemaltecos, como buenos chimaltecos, aprovechamos el árbol, pero que al mismo tiempo reforestamos, prácticamente siempre vamos a tener una cobertura forestal. Eso es ineludible, yo les digo, como científico en las ciencias forestales, lo conozco perfectamente. Es decir, que este fortalecimiento a través de la ingeniera Rosalena, a través de Jairo, a través del señor Alcalde y su consejo, establecemos los controles, el apoyo ante todo y el fomento al desarrollo forestal. El consumo familiar, discúlpeme, es necesario, porque es un recurso que nuestras familias necesitan para diferentes actividades. Por lo tanto, nosotros como autoridades que hoy por hoy regimos la administración dentro del Estado de Guatemala, lo que tenemos que hacer es regular, controlar, para que las personas siempre sigan manteniendo la cobertura forestal. Y en el tema de la tala ilegal, que nosotros lo estamos atacando desde el punto de vista administrativo. Es decir, al tener conocimiento de algo ilegal, inmediatamente procedemos a poner la denuncia en donde corresponde al Ministerio Público específicamente, para que sean los juzgados, las instancias judiciales, los que realmente imitan las sanciones del caso, y nos adherimos muchas veces a la denuncia también. Por lo tanto, este preámbulo lo hago para que sepan qué es el hacer del INAR, qué estamos haciendo hoy acá a través de esta firma, y cuál es el respaldo y apoyo que le damos a las municipalidades con ese vínculo que la misma ley nos obliga a que tengamos la alianza. Entonces, esa es la...